¡Hola mis amores! El día de hoy me ven sin una gota de maquillaje en la cara y es porque vamos a estar probando un montón de productos nuevos juntas y como este tipo de videos suelen hacerse bastante, bastante, bastante largos voy a terminar esta intro de una vez y sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores, vamos a empezar por esta súper promoción que encontré en el éxito compré este gel limpiador refrescante de la marca Nivea al 40% de descuento creo que finalmente me quedó como en $16,000 pesos y estaba en $20,000 pesos así que me pareció un descuento bastante chévere solo he tenido la oportunidad de utilizarlo dos veces pero me gusta porque como es para piel normal no siento que me deje la cara tan, tan, tan reseca aunque hablando de resequedad de la cara, sí siento que necesito hidratación así que les voy a mostrar ahora sí algo que me voy a aplicar en cámara y es esta cremita, la caja vino completamente apachurrada pero es esta cremita de la marca The Ordinary nunca había probado esta marca este fue un regalito de la página Bella Pro, les voy a dejar la página por aquí y este cosito lo estoy usando, creo que ya esta es mi tercera vez y ¿saben qué es lo que más se me hizo raro? la textura de esta cosa o sea, no sé si alcanzan a ver ahí las voy a acercar un poquito más como vieron la textura de esta crema es bastante gruesita pero aplicada en la piel la fórmula como que se empieza a suavizar y no se siente para nada pesada se siente súper, súper agradable y como les decía, esta es la tercera vez que la llevo usando y me parece que suaviza tan delicioso, delicioso la cara y la deja súper, mega preparada para aplicar maquillaje en sí lo que me ha gustado hasta ahora de esta crema es que se absorbe bastante rápido en la piel o sea, todavía la siento en mi cara pero no la siento ni pegajosa, ni incómoda, ni nada y se siente la diferencia inmediatamente en la piel la deja súper, súper suavecita a mi hermana le gustó muchísimo así que tengo miedo de que me la robe y bueno mis amores, ahora que tenemos la cara súper hidratada y mega protegida vamos a empezar con el maquillaje en serio y esto es algo que me tiene demasiado emocionado porque esta base es la favorita de mi youtuber favorita y ustedes saben, no sé si también les pasa que si algo dice su youtuber favorita que es su mega favorito ustedes van, corren y lo compran eso me pasó a mí con esta base sobre todo porque estaba en descuento como les digo en el éxito están en descuentos y esta base me salió en $28,000 y normalmente cuesta $45,000 entonces fue como, es el destino necesito probar esta base la necesito tener en mi vida es la Covergirl Vitalist Healthy Elixir ustedes saben que yo apesto pronunciando los nombres pero les voy a dejar por ahí el nombre y el color que yo estoy usando es el 710 Classic Ivory espero que me quede bien cuando llegamos al éxito faltaban solo 15 minutos para que cierren las cajas así que no tuve tanto tiempo para escoger bien mi tono pero esperemos que lo haya hecho bien y voy a aplicarlo antes de ponérmelo en la mano tengo que ir a mojar esta esponjita porque voy a aplicarlo con esta esponja de la marca AOA Studio nosotros creo que ya la hemos probado antes en el canal y este fue otro regalito de la página Bella Pro ahí consiguen todas las cosas que les estoy mostrando y esta cosa es demasiado suave o sea, vean, está seca y es súper súper suave eso es lo que ustedes tienen que buscar en una esponjita porque mojada se va a poner extra hiper mega suave pero si desde que está seca está durita no es muy recomendable y mis amores, como pueden ver esta esponja creció muchísimo está súper súper grande ya se le pegaron los pelos de los gatos es una condena de vivir con gatos pero vean la esponjita que se puso está súper súper suave nunca había tenido una esponjita tan suave y ahora sí, vamos a probar la base a ver qué tal esta base... no, apachorra ok, creo que ya esta base tiene un acabado luminoso hasta donde he visto las reseñas acabo de poner dos pompitas las voy a acercar y vamos a ver si esto es tan espectacular como dice creo que mi cara quería ponerle un reto de cubrimiento a la base porque estoy llena de granitos y cositas raras sobre todo este que me duele muchísimo creo que el color lo escogí bien huele bastante rico huele a perfume pero un perfume suavecito nada del otro mundo tengo nervios de que la esponjita absorba toda la base porque la siento livianita ok, eso no está pasando sí la está aplicando bastante bien como pueden ver el acabado de esta base es bastante luminoso o sea, pueden ver el reflejo tan impresionante que tiene mi cara en estos momentos espero que se seque un poquitico porque ese nivel de reflejo parece que mi cara estuviera súper grasosa y la cobertura no es tan alta yo diría que es una cobertura media porque todavía puedo ver la rojez de aquí pero me emparejo muy bien el tono de la cara y siento que estas partecitas que tengo como más rojitas están un poquito cubiertas voy a ver si se puede construir agarraré un poquitito más de la base y la voy a poner en estos lugares en donde siento que necesito un tris más de cobertura y ahora que me estoy viendo creo que no le pegué tan bien al color creo que está bastante no sé si está oscura o está rosada no estoy muy segura creo que está un poco oscura porque pueden ver mi cuello es bastante más claro que mi cara en estos momentos creo que no hice un buen trabajo buscando la base de mi color de piel pero bueno, creo que en el afán es lo mejor que pude hacer siento que sí se aumentó la cobertura en esos lugares en donde di una segunda capita pero insisto que la veo súper brillante díganme en los comentarios si ustedes quieren una reseña completa de esta base un video dedicado para que veamos si sí aguanta todo el día o no aguanta todo el día yo creo que voy a distribuir lo que queda aquí en la esponjita hacia abajo un tris como para no verme tan distinta porque siento que mi cuello está demasiado claro y mi cara demasiado oscura y hasta que esto se asienta un poquito voy a ponerme el corrector de ojeras que de eso no tengo nada nuevo así que volveré en un momentito bueno mis amores han pasado como 5 minutos y la base se asentó un poquitito creo que en cámara se ve más luminosa de lo que yo la estoy viendo en persona yo la veo aquí en el espejo y se ve preciosa la piel se ve como piel pero en el monitor se ve bastante luminosa como bordeando la grasosidad entonces no sé que tan bonita se ve pero aquí en persona la veo preciosa y como me siento demasiado demasiado luminosa necesito sellar todo esto y vamos a probar estos polvos estos son los famosísimos mega famosísimos RCMA No Color Powder esta cosa es demasiado famosa en YouTube la usa todo el mundo y yo tenía demasiada curiosidad de probarla y este también fue un regalito de Bella Pro les voy a estar poniendo de qué lugar fue un regalito y de qué página lo pueden conseguir ya sea en pantalla o en la cajita de descripción para que ustedes puedan encontrar cualquier producto de los que estamos hablando hoy y ahora sí voy a sellar toda esta carita con estos polvos pero la tapa que tiene o sea normalmente yo pongo los polvos en la tapa pero viene junto entonces creo que voy a necesitar la tapa de otra cosa para poderlos poner ahí hasta mientras creo que voy a utilizar la tapita de estos polvos para poner los polvitos aquí y ahí agarrarlos con la brocha no puse muchísimos para que no sea demasiado y voy a usar esta brocha de Fifery que la compré recientemente aunque no me ha gustado mucho o sea la forma es deliciosa pero se le caen los pelitos y eso me estresa demasiado no sé en qué ángulo me pueden ver mejor si levanto la cámara la bajo la levanto la bajo no sé qué está pasando o por tanto voy a difuminar un poquitito el corrector que ya siento que se me metió en las arruguitas y hablando de eso esta esponja es lo más suave que he probado en la vida creo que no voy a volver a comprar ninguna otra esponja de otra marca porque les juro que esto es lo más cercano que encuentro a la absoluta perfección y voy a aplicar los polvitos con la misma esponja porque es realmente lo que siempre hago los polvitos casi nunca los aplico con brocha en la parte de abajo de los ojos y como ven ilumina bastante el rostro estos son unos polvos translúcidos pero siento que no están tan translúcidos como deberían ser siento que sí tienen un poquito de color porque aclaran el rostro cuando los aplico entonces tienen que tener eso en cuenta a la hora de comprarlos pero el acabado como tal es súper lindo es bastante bastante suavecito no se ven pesados no se ve pesado debajo de los ojos y eso que apliqué una cantidad bastante generosa se ve bastante bastante bonito pero vean debajo de los ojos que no se ve para nada pesado ni craquelado ni nada raro y ahora sí con la brochita me voy a sellar el resto del rostro sobre todo en la parte exterior a mí no me gusta tanto sellarme la parte de la mitad del rostro porque siento que me gusta que se vea iluminado ahí pero sí tengo que sellar la parte externa del rostro porque si no no me puedo difuminar ni el rubor ni el contorno ni nada voy a cambiar de brocha porque siento que esa brocha estaba como muy agresiva y estaba aplicando mucha cantidad de polvito creo que este polvo está genial para las personas que tengan la piel seca y fijar la base de maquillaje las haga ver muy muy resecas y pastosas porque me selló la base ya no la siento pegajosa pero no se perdió la luminosidad al extremo o sea no me veo completamente mate seca muerta sino que mantiene todavía el brillo se ve el producto de abajo el iluminador pero sí siento que la fijo bastante bien tengo ganas de hacerle una reseña individual a ese polvo pero ustedes me dicen ustedes son las que mandan en este canal voy a usar un poquitito de el truco de Pacerna y voy a agarrar un tris de sombra amarilla pero muy 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 poquitito en la brocha lo voy a distribuir saco el exceso en la mano y lo voy a trabajar por todo el rostro porque siento que el problema del color de la base no es como tal el tono en el espectro de claro y oscuro sino el subtono de la base que creo que la escogí muy rosadita creo que eso hace la diferencia del cielo a la tierra ya no veo una diferencia tan notoria entre mi cuello y mi cara si pueden ver ahí ya creo que se ve más normal se ve más bonita la base y creo que así le pegué al color o sea no el subtono pero el color de la base sí algo es algo mimo y bueno mis amores ahora vamos a pasar al rubor y si ustedes me siguen en instagram tienen que haber visto estos rubores tan espectaculares que sacó Sammy yo compré uno hace como un mesecito que es el que he estado usando súper seguido que es este de acá que se llama Dusty Pink y desde Sammy me mandaron súper lindos estos dos de acá este está en el color rose petal pero no sé y este en rose peach están divinos creo que voy a usar el salmóncito naranjocito hoy porque el plan que tengo para los ojos es demasiado estrambótico y creo que necesito un rubor súper súper suave les cuento que ayer me caí en las gradas no sé si alcanzan a ver que tengo un leve morado ahí y cada vez que voy a tocar algo y me rozo esta parte contra la mesa creo que me va a desmayar en algún punto en este video estoy siendo dramática pero me golpeé por boba subí las gradas viendo un video de youtube después de recibir un domicilio y en vez de prestarle atención a las gradas le estaba prestando atención al video y obviamente me caí por taras voy a agarrar esta brochita de acá estas que ustedes vean con mango negro y pelitos como grisecitos pardos son de corporativo maravilla son de muy buena calidad estas no pierden pelitos como les digo la de fiferi si está perdiendo pelitos voy a hacerles voy a enseñarles un truco que vi en las historias de paz para poder prevenir esto y rescatar la brocha pero si ustedes quieren invertir de una vez en unas brochas buenas las de hubo son buenas las de corporativo son buenas porque definitivamente esas de fiferi están botando pelitos horreli y ahora si voy a agarrar un poquitito de este rubor y creo que agarré demasiado y lo voy a aplicar en mis mejititas estos rubores me parecen demasiado lindos o sea el empaque es divino y la fórmula como tal es muy linda porque se aplican bastante parejos no sé si alcanzan a ver en cámara no se aplican parchudos y no se aplican en exceso siento que son lo suficientemente pigmentados pero lo suficientemente suaves para que no se vean como raros en la cara y para que uno no quede como un payaso aunque no sé por qué se llaman luminescent si siento que no son luminosos o sea hay unos que son luminosos que vienen con shimmer pero hay otros que son mate entonces no entiendo por qué los mate también se llaman luminescent ni idea y como no tengo nada nuevo que mostrarles en cuanto a contorno voy a hacerme los contornos del rostro y vuelvo en un segundito y ahora sí vamos a la parte más emocionante del rostro que son los ojos o al menos la más emocionante para mí y de sombras les tengo un montón por acá tengo esta paleta nueva de Mireli esta está inspirada en ay tengo una mútica en la cara esta está inspirada en la paleta que hizo Kim Kardashian con Mario su maquillista su maquillador no sé cómo se dice y está divina 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 creo que tiene nuevos tonos si no estoy mal son estos dos de acá el azul y el rojo y están demasiado lindas o sea esta paleta estas sombras están divinas y también quiero probar con ustedes estos nuevos quintetos de Sammy como ustedes saben este lo compré yo este moradito y este de acá me llegó en el combo que me mandaron desde Sammy en el combo en el kit ay Dios estoy hablando horrible hoy este de acá está en el tono nude caramel y este de acá está en el tono merlot de medianoche o sea super hello y voy a estar usando una combinación creo que de todo porque tengo una visión en la cabeza pero la verdad no sé cómo va a quedar esto puede que quede horriblemente payasa y me disculpo de antemano porque también quiero usar este pigmento que me estuvieron mandando desde Sammy que está en el tono beige y está demasiado demasiado lindo da muchísima luz y también quiero usar el morano que me estuvieron enviando de Mireli que está en el tono red es un rojo súper espectacular porque tengo un nuevo pegante de glitter que quiero probar con ustedes pero eso lo vamos a ver más adelante ahora tengo que pensar qué demonios es que voy a hacer con mis ojos lo primero que voy a hacer es agarrar el tono naranjita que está en la mitad de la paleta de Sammy de nude caramel y lo voy a mezclar con el color cafecito que tiene al lado y con eso voy a hacer la transición en mi ojito y ahora que tengo mi color de transición voy a tomar carioca de la paleta de Mireli y con eso voy a enfatizar la cuenca es un color cafecito oscuro en mate súper súper lindo lo que me gusta de estas dos paletas tanto la de Sammy como la de Mireli es que no tienen caída las sombras o sea son sombras bastante bien compactadas se difuminan fácil pero no tienen caída en la parte de abajo y eso es muy importante sobre todo si ustedes son como yo y se aplican primero la base antes que las sombras y voy a regresar a la brochita con la que difuminé la transición y sin aplicar ningún color adicional voy a difuminar ese color oscurito que pusimos en la cuenca creo que voy a dejar el trabajo de la cuenca hasta ahí y ahora les voy a presentar el nuevo producto del que les estaba hablando y es este gel para pegar glitter de la marca Essence este también lo compré en las promociones del éxito la verdad no recuerdo cuánto me costó les voy a poner por ahí en la cajita de descripción cuánto me costó y dice que es un primer para pegar el glitter así que lo vamos a probar el día de hoy me dan unos nervios horribles ay por dios me estaba olvidando creo que debo aplicar una base en sombra antes de aplicar la base de glitter vamos a volver un ratito a la paleta de Mireli y voy a agarrar el tono rojo que se llama otoño y lo voy a poner por todo el párpado móvil la textura de este glitter primer la verdad no me convence siento que está bastante suavecito y no creo que sea tanto un pegante para glitter que dure mucho tiempo la verdad no tengo ni idea voy a aplicar un poquitito de este producto además que siento que tiene un poco de color no creo que esté completamente blanco no sé si alcanzan a ver ahí que tiene un reflejo bastante suavecito pero es un reflejo de todas formas en tono rosita así que creo que eso no me convence tanto del primer porque no me gustaría que tuviera algún tipo de reflejo pero no importa dice que hay que poner un poquitito de glitter en el párpado perdón de glitter primer en el párpado y después aplicar el glitter encima siento que hay lugares en donde el glitter no está pegando así que voy a agarrar otro poquitito de ese primer les cuento que me quedé sin memoria en la cámara pero estuve notando que el glitter primer este hace que el glitter no se vea tan brillante siento como que lo apaga un poco así que voy a ensayar algo distinto en el otro ojo y compré esta pestañina transparente de la marca Lucette de Wendy y veamos que tal está yo creo que la pestañina la he usado bastantes veces y creo que va a ser mejor voy a agarrar un poquito en la parte de atrás de la mano y voy a combinar esta cosa con el glitter y me lo voy a poner de este lado y vamos a comparar que tal se ven los dos ojos no sé realmente si la cámara está captando la diferencia pero yo veo la diferencia muy clara entre las dos cosas siento que este glitter primer apagó un poco el glitter de este lado se ve como más opaco en cambio acá siento que el glitter queda más limpio y se ve más claro y refleja más el color voy a intentar mostrarles con el flash del teléfono a ver si de pronto el reflejo de esa forma se alcanza a ver la diferencia creo que si estuviéramos haciendo un versus sería raro porque la sensación de este es súper agradable siento como que no tuviera nada ahí y el glitter está puesto pero no tengo ninguna sensación rara en los ojos en cambio con la pestañina transparente sí siento el glitter ahí siento el producto en los ojos no es pegajoso pero se siente pesado en el ojo eso en cuanto a sensación creo que ganaría el glitter primer de Essence pero realmente a la hora de aplicar el primer siento que necesita o sea no sé como que necesitaba más glitter de este lado porque le borra la parte de glitter o sea lo apaga en cambio este siento que lo mantiene vibrante y se ve la diferencia en los dos ojos como si este estuviera más clarito que este pero realmente es que este está más vibrante y más brillante en cambio este de acá sentí que se apagó voy a utilizar ahora de la paleta Merlot de medianoche este tono de acá de la mitad que es como moradito y un poquito del negro del final para oscurecer un tris la parte de la horitita y voy a utilizar este segundo tono de aquí para la parte de abajo de los ojos para que podamos continuar con el resto del maquillaje creo que algo de escarchita se me metió a este ojo porque lo tengo como haciendo cositas raras ahí pero vamos a pasar a las cejas y este no es precisamente un producto de primeras impresiones pero es la primera vez creo que lo muestro en el canal y es este cosito de cejas es un kit de cejas en gel de la marca Ministar este lo estuve probando en el evento de Cali Beauty Show y estuvo demasiado genial viene con su propio aplicador que está por acá es esta brochita de aquí y realmente es una brochita que sí sirve porque la punta es súper delgadita y la parte de atrás tiene un spoolie bastante útil y adentro tiene dos colores uno oscurito y uno claro el que yo uso es el clarito y como les digo no son exactamente primeras impresiones ya lo había usado y me dura increíblemente increíble puesto todo el día es demasiado genial y lo que más me gusta es que me bañé dos veces y me resistió las dos bañadas o sea me bañé y salí con las cejas perfectas cero maquillaje cejas perfectas la segunda vez que me bañé cejas perfectas divinas y yo la verdad no me lo podía creer quiero hacerle el ensayo y de verdad probarlo durante 24 horas déjenme en los comentarios aquí abajito si ustedes quieren ver ese producto probado 24 horas pero ahora sí no más chachara y lo voy a aplicar en mis cejitas y voy a utilizar el lado del spoolie para peinarlas hacia arriba y darme cuenta exactamente donde están esos pedacitos que necesitan más color y voy a agarrar una pequeña cantidad y la voy a empezar a distribuir por toda la cejita algo que me ha gustado muchísimo de este producto de cejas es que está súper bien pigmentado y siento que necesito muy poca cantidad para abarcar mis dos cejas completas y cuando se seca es completamente mate completamente a prueba de agua completamente a prueba de que se corriera mejor dicho esta cosa es demasiado espectacular como les digo no es una primera impresión pero tenía que compartirlo con ustedes y mis amores así queda el maquillaje con las dos cejas hechas la verdad es que me encanta o sea me encanta el color me encanta la textura me encanta absolutamente todo porque cuando se seca también fija las cejas y no es necesario poner pestaña transparente o gel o algo así sino que las pone en su lugar este cosito lo pueden encontrar en GG Makeup y en Caprica Makeup les voy a dejar los links también en la cajita de abajo creo que de todos los productos que he probado hoy es uno de mis favoritos si no es el más mega mega favorito de todos y ahora sí vamos a terminar este video probando cositas para los labios como ustedes saben este color junto con otro ya los tenía de Sammy pero ellos fueron súper amables y me mandaron dos colores más de sus nuevos labiales mate este en el tono Naked y este en el tono Nude and Sexy creo que Naked me va a quedar mejor porque Nude and Sexy es un poquito rosado y como tengo los ojos rojos creo que sería demasiado 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 y tenía ganas de probar este color que es de los nuevos Nudes de Vogue este está en el tono Canela fue el único que me gustó pero creo que estaría muy fuerte para este look así que vamos a dejar este labial para una próxima oportunidad y vamos a ensayar este de acá que es el color Naked estaba un poquito asoleado porque ya le está cogiendo el sol al lugar donde grabo se me hizo un poquitito tarde así que creo que va a estar súper súper derretidito y como siempre les digo en la parte del acercamiento por favor no juzguen mi bigote y mis amores con este labial terminamos las primeras impresiones la verdad es que quedé muy feliz con todo me encanta la base me encanta el rubor me encanta el glitter me encanta absolutamente todo lo que probé hoy lo único que no me gustó que creo que entre todo lo que probé fue lo único ay me olvidé de probar el pigmento de Sammy no puede ser pero lo único que no me gustó fue este glitter primer de Essence la verdad no lo recomiendo no lo siento que sea algo infaltable como les digo una pestañina transparente puede ocupar su lugar pero de resto todo lo que probé estuvo demasiado genial y me encanta como quedó este maquillaje me siento súper divina espero que este video les haya gustado tanto como a mí y si quieren ver más videos de este canal no se olviden suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo para que no se pierdan absolutamente nada de lo que subo a este canal recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao